Es algo bello, algo bien Que cuerpo y esa forma en que caminas Y esa mirada que me atrapan Y esos labios que me excitan Y me incitan a pecar Cuando te veo por la espalda Y esos nalgas que te cargas No cualquiera te igualará Y cuando bailas y giras Vuelta tu cabello Te aprieto bien fuerte y comienzo a temblar Luego te miro, me miras Tiro la sonrisa Y tú bien coqueta La avientas pa' atrás Si tú me llegas la oportunidad de tenerte Tú eres mi sueño hecho realidad Por ti sería capaz de tatuarme tu nombre Cúmprate champaña y salir a bailar Eres algo bello, algo bien Y sabes que no quiero que de mí tú te vayas Cada canción que escucho me trae tantos recuerdos De todo lo que vivimos Y ahora quiero que te vayas Lo que quiero es que comprendas Es que me haces falta Y terminar No es la solución Tan solo de pensar que ya no volveré a verte Y esa sonrisa tuya está tatuada en mi mente Las cosas no están tan mal Mejor ponte a recordar Tantas cosas que vivimos Ya que se nos compartimos Las peleas resolvimos Desde que nos conocimos ¿Qué cambió? ¿Qué nos pasó? Tú venaste el vacío Que nadie llegó Escribiste en las páginas Que nadie escribió Cambiaste mi forma De ver el amor Y creo que ese fue mi error Yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquí Preguntan por ti Me duele a ti Que ya no estás aquí Tú te fuiste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar renta ¿Dónde queda de otra? Tú me haces sentirme en las estrellas también Tú que estás en cada una de ellas Si eres tú Lo que las hace verse bellas Pero estando a mi lado No me fijo en ellas Es que me gustas Aunque no seas muy romántica Eres perfecta Y no estoy hablando de cítica Cuando estás conmigo Todo se ve fantástico Y solo logras Que salga mi yo pervertido Por un beso de mi flaca Me siento en la cima Es astuta No cualquiera Puedes seducirla Ese estilo Queda con el mono Que me cargó Es tan fuerte Lo que siento Por nada la cambio Por nada la cambio Que buen regalo me ha dado en la vida Al conocerte Seguramente Seguramente algo hice bien Para merecerte Ocupaste el lugar vacío De mi lado izquierdo Las piezas rotas De mi corazón Lograste unir las gracias A tu amor Y aquí es donde yo Me quiero quedar Toda mi vida Vivirla contigo Ser yo el motivo De tu suspirar Y así decirte al oído Que como tú No existe nadie más Porque valoro El amor que me das Porque al besarte Pude entender Que en tus labios Todo lo encontré Y es que tú eres Para mí perfecta Como la belleza De un atardecer Y hasta te sueño Despierto Y así pasará El tiempo Contigo siempre estaré Y es pura identidad Con distinto Y pura fe Records Así nomás Y aquí es donde yo Me quiero quedar Toda mi vida Vivirla contigo Seré yo el motivo De tu suspirar Y así decirte al oído Que como tú No existe nadie más Porque valoro El amor que me das Porque al besarte Pude entender Que en tus labios Todo lo encontré Y es que tú Eres para mí perfecta Como la belleza De un atardecer Y hasta te sueño Yo despierto Y así pasará El tiempo Contigo siempre estaré Lo encontré De un atardecer Y así ascribí Lo encontré Como la belleza